Música Hoy caminga y lia coqueta y traviesa que te has pensado Ella la linda, la hermosa creyendo que yo estoy enamorado Queriendo ser mi corteja la paica ni bola yo que le da Con su tipo y color agua tornao el cabello con una flor Toda pintada la paica coqueta listenga para bailar La chope, la chiquita, la con las tamboritas en carnaval Pasando cerca siempre a mi lao, ay ca que lindo que me has mirao Bailando ruedas con zapateao, en tus ocasos me he enamorao Si quieres te llevo al pahuichica, pindaco, que papá mi mujer Pagarte todo mi amor en mi tierra muy cerca del guapo amor Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval Es la danza tan singular, la jovena tan oriental La bailamos con mucho ardor, es cruceña pues sí señor Vengan todos a demostrar que este ritmo es bien tropical Con un lechín muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz Que se escuche aquí, en el Palma y en el Pirahí El sonar febril, de la tambora y del flautín Las cauditas miel, hermoseadas con su tipoy Brindarán sin pan, mucha alegría y juventud Es la danza tan singular, la jovena tan oriental La bailamos con mucho ardor, es cruceña pues sí señor Vengan todos a demostrar que este ritmo es bien tropical Con un lechín muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!